Nosotros vinimos a colaborar con la vecinal, pero se ha juntado mucha gente, muchos expositores. Esperemos que la gente acompañe de la tarde. Exacto. Cuéntanos un poquito qué trajo en esta oportunidad en relación a lo que usted hace. Yo traigo lo de siempre, los jarrones que ya son el caballito de batalla, las tablas, me están gustando mucho, y los sillones, los sillones jesuitas, eso están gustando mucho. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Seguro, pero bueno, más allá de eso, a lo largo de este tiempo que lo hemos entrevistado, vemos que hay algunos cambios, va anexando lo que son las formas, las figuras, los colores. Siempre vamos tratando de presentar algo nuevo. A medida que la gente lo va viendo, le va gustando, vamos presentando cosas nuevas. ¿Y qué es lo que más llama la atención a la gente que viene al stand? Las lámparas, los jarrones. Las lámparas es lo que más les gusta. Y las tablas también están caminando muy bien. Las tablas se están vendiendo bien. En relación a las tablas, cuéntenos, a las tablas, perdón, no, a los jarrones, cuéntenos un poquito cómo es el trabajo artesanal. Eso, torneado segmentado se llama ese trabajo. Se arma todo rústico y después se tornea. Y después yo tuve la idea de hacer los lámparas, porque el modelo original es el jarrón. Pero a mí se me ocurrió hacer los lámparas y lo están llevando mucho. En Santa Fe, por ejemplo, lo compran mucho para los descansos de las escaleras. Están preparados con un foco LED, muy económico. Entonces, está gustando mucho. Y en el caso de las tablas, también tienen unas figuras geométricas bien especiales. Claro, bien definidas. También llama la atención. Es algo distinto. Es algo distinto. Bueno, Beatriz, visitando esta feria en San Carlos, ¿la primera vez que vienen? Sí, la primera vez. Sí, sí. Está muy lindo. ¿Suelen recorrer nuestra provincia, la zona? Hace poco que empezamos a recorrer, sí. Sí, sí. Estuvimos en Fran, distinto. ¿Ustedes de dónde son? De Esperanza. De Esperanza. Cuéntenos un poquito cómo es el proceso de elaboración de esta artesanía. ¿Vemos caracoles? Sí, todo hecho con caracoles. Los limpiamos, los lavamos, los agujereamos, pintamos y vamos armando todo. Se barniza parte. ¿Siempre hacen móviles? Sí, sí, sí. Y hay algunas cositas que se hacen tipo muñecos, digamos así, con caracoles también. ¿De dónde obtienen los caracoles? Del río, sí, sí, de la costa. Que tienen por ahí al alcance de la mano. Sí, 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 exacto. ¿De dónde sacaron la idea de hacer este tipo de artesanías utilizando los caracoles? ¿Ustedes ya eran artesanos? ¿Fueron variando, digamos, en los materiales? No, fui moviendo de otras personas, digamos, copiándole un poquito, ¿viste? Y así de esa manera. ¿Y todo es creatividad de usted? Sí, 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 seguro. Sí, sí. ¿Vemos que por ahí anexan plantas, porta macetas? Sí, sí. Y ahora estoy haciendo algo de mandalas en vidrio también. Sí, que me gusta. ¿Hace mucho tiempo que se dedica a hacer artesana? Hace como 3, 4 años ya. Bien. ¿Y por qué comienza? ¿Cómo comienza? Y porque siempre me gustó hacer manualidades.